Hola a todos espectadores de canal Piratanamec, hace dos años, dos años enteros que comentamos el Mega Man 1 en canal Piratanamec cuando todavía éramos un canal decente y profesional y bueno, las cosas han llevado el curso que todos sabemos pero por fin, después de tanto tiempo, vamos a darle un poco más de justicia al bombero azul y estamos observando una intro, bueno una intro que es básicamente de las más míticas y de las más reconocibles de cualquier videojuego de la época los edificios en el fondo, va subiendo poco a poco el rascacielos este veremos un abuso del azul como color en la paleta de colores durante todo el juego Mega Man 2 colega que velenaza, madre mía, mi señor me recuerda a Oliver Atom, el pelo de Mega Man la verdad hombre, yo tendría cuidado, al ser japonés, Mega Man a lo mejor se suicida, se tira por ahí, cuidado y esto es un temazo ya para empezar, bueno este juego hay que decir que tiene probablemente como conjunto la banda sonora más, una de las bandas sonoras, no diré la que más, no una de las bandas sonoras más emblemáticas de todos los tiempos en los videojuegos desde luego y este ya empieza bien, empieza muy muy bien en este y luego ya depende de la fase que cojas pero el 90% de los temas que hay son la puta oscura como podemos observar tenemos aquí normal o difícil normal o difícil pero obviamente como no soy un maricón voy a jugarlo en modo difícil porque dale difícil cabe destacar que en la versión original japonesa de Rockman 2 no había modo normal o sea, la dificultad por defecto era la que corresponde al modo difícil de esta versión del juego o sea que en realidad ese modo normal no es un modo normal, es un modo fácil amigos es un modo fácil así que ni se se ocurra jugar en el si sois hardcore, es de verdad eso es una cosa que luego quitaron a partir ya de la tercera entrega y todos los megamans a partir del 3 hasta megaman 6 en NES son o sea, están por defecto en modo normal o sea, este es el único megaman, de hecho el 1 tampoco lo tiene que te permite elegir entre modo normal y modo difícil sí, yo creo que se dieron cuenta de que el megaman 1 no era demasiado duro a veces y bueno, decidieron hacer este un poco más accesible para los jugadores occidentales el megaman es que es muy difícil ya de entrada porque no tiene sistema de password así que estás jodido si mueres, o sea, directamente totalmente y bueno, ya empezamos a ver sprites enormes por doquier luego tenemos también en la fase de Willy algún bicho del jefe final ya con sprites muy tochos también hay que decir que la variedad de enemigos que tiene este juego para ser un juego de NES y con unas limitaciones de espacio pues considerables para ser un juego antiguo, dentro de lo que son los juegos de NES es acojonante un juego antiguo es un juego antiguo, ¿no? sí, es un juego antiguo es un juego ancestral es un juego viejo este nivel, yo me he escogido a Iron Man de primero por varias razones primero que es posiblemente el jefe más fácil de todos y segundo que en este juego consigues ítems consigues ítems al final de... ¿ya como el ítem? no, te lo dan gratis al derrotar a unos cuantos jefes y según los ítems que tengas puedes alcanzar diferentes espacios en algunos niveles por eso, yo realmente el orden que sigo este juego es en el que me permite conseguir el mayor número de objetos en los niveles posibles así que este primer nivel de Iron Man con estos precipicios es... este nivel es más bien de esperar un poco esperar a que los cuernos estos de los Sony estén en un lugar adecuado sí a veces el juego te pide mucha paciencia, demasiada a mí que me mueve mucho a saco a veces peco de tirar demasiado rápido y que me casquen una vida o que me den por idiota lo que sí que tiene es, si ya eres muy pro y te quieres dedicar a hacer una especie de speedrun o quieres ir muy a saco lo bueno es coger muy al principio, no sé si como primera opción o no el bicho de la sierra para cargártelo y tener la sierra que es la mejor arma del juego con diferencia porque es como la que tienes ahora pero dirigible y quita la hostia vamos a ver, tengo por aquí el perfil de Iron Man es el robot número 10 con la enorme hélice que está instalada en su cuerpo puedo crear una fuerte ráfaga de viento buen punto, le gusta darse aires mal punto, habla como el viento le gusta surfear y no le gusta la caída de la hoja muy interesante ese señor muy interesante este es Iron Man y como podéis observar lo que hace es lanzarte esos torbellinos que van en un patrón un poco aleatorio es un poco difícil de esquivar de todas formas como es tan débil contra el cañón normal pues muere bastante rápido y por eso lo pillo de primero a mí te dicen eso de que porque supongo que leyera supongo que fuera el manual y te decían que no le gustaba la hoja que parece que no tiene mucho sentido no, no, tiene sentido tiene sentido claro hay un boss que dropea bueno, que te da el arma este de lanzar hoja se supone que es la debilidad aunque el arma es una mierda y creo que es mucho más efectivo el blaster pero bueno el blaster y tenemos un mensaje del doctor Papá Noel que nos va a entregar el item número 2 y este soy yo se parece al abuelo de Heidi me parece bastante al abuelo de Heidi coño, yo diría que se parece más a Aries Cañete tío es un poco rollazo que la pantalla de conseguir items sea tan lenta pero bueno ves este, el de la sierra con este arma te puedes tirar casi todo el juego si eres fino y no te matan si, aunque haya algún robot master que es invulnerable que es invulnerable a ese arma no, no, para los robot master no la recomendaría mucho dependiendo cual pero temazo otra vez y la fase muy chula y bastante asequible la verdad comparado con otras este es el típico nivel de las cintas en el suelo que te le añade un desafío extra al plataformeo por así decirlo el clock tower si, estamos en Castelvania ahora si, totalmente el clock tower y bueno el juego incorporó por primera vez el tema de los tanques de oxígeno si no me equivoco de los tanques estos de vida tanques de oxígeno el bidón de gasolina ay jesús este si que sería un buen lugar para tener el arma de la sierra ya porque acabas con esa especie de tornillos enseguida y te dan un montón de te dan un montón de objetos extra si, otra cosa que me gusta mucho de la saga el tema de poder jugar a las tragaperras con las vidas te pones ahí a a matar bichos hasta que te salgan vidas y tal y te puedes tirar dos horas o cinco minutos dependiendo de la suerte de chino que tengas aquí acabáis de ver que utilicé el ETM número 2 para conseguir esa vida extra por eso es también por lo que fui en este orden para conseguir, como ya digo, el mayor número posible de objetos una vez que tienes el accesorio 2 realmente puedes hacer el orden que te dé la gana porque con el accesorio 2 te puedes pasar del tirón la fase de Hitman que es una fase bastante jodida quizás la más jodida de todo el juego y con ese accesorio el número 2 ya es totalmente asequible y totalmente pasable o sea que una vez que tienes ese accesorio te puedes pasar el juego en el orden que quieras utilizando digamos el orden de Robot Master que te dé la gana este, bicho, si no me equivoco en normal si lo matas no te lanza las piezas o sea que has jugado en normal hombre, por supuesto claro, claro a mí este juego me resulta complicadísimo hay que probarlo me encanta pero me resulta muy difícil no, en serio yo la primera vez que jugué a Mega Man 2 lo jugué en normal después después ya le di caña en difícil si lo tienes muy mamado o usas aves no, no, no de Save 3 nada este lo pasé a pelo debo decir que no es una partida 100% hardcoreta porque muero dos veces eso sí eso sí una de las veces fue por un error del juego o sea, la culpa no es mía de eso nada, colega nada, nada a veces la culpa la tiene el juego a mí también me pasaba que a veces te putea por ejemplo con las plataformas que aparecen y desaparecen a veces te desplaza cuando tú no quieres y te tira al suelo vamos, al precipicio y te hace alguna putada de esas este boss no es muy 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 jodido pero te la puede liar este boss es mi favorito del juego porque él realmente realmente te lanza esas sierras cuando disparas tú eso significa que el ritmo de la batalla lo marcas tú completamente o sea que realmente la complicación que tiene no es el patrón del boss en sí sino la puta mierda de cinta transportadora del suelo que cambie de la sierra o sea sí, te jode un poco no tiene más pero bueno en normal creo que tampoco hay cinta porque ayer lo he jugado en difícil sí, sí tiene sí, sí tiene cinta si tiene cinta transportadora en modo normal también no, entonces ni me enteré soy tan hardcoreta que me da igual que me muevan y da igual aunque lo juegue en normal no me doy cuenta de esas cosas manteniendo el orgullo claro hardcoreta hasta el final y el diseño del enemigo este me recuerda un cirujano o algo parece que tenga ahí la redonda esa en la frente parece un eso es que eso que ponen los médicos vale sí, es un bicho un poco raro Metalman es un Robot Master muy popular sí, bastante la gente que tiene favoritos es Metalman y su favorito a mí me da igual a mí me gustan la mayoría de los jefes los de este juego son un poco patéticos comparados con los del 1 la mayoría si utilizas su debilidad mueren en un segundo sí y bueno son buenos jefes pero tampoco son no, pero en el 1 también morían con poco se utilizaba su arma correspondiente hoy sí, sí solo digo que tenían un poco más de carisma y Metalman otra música acojonante en el mapa ya os digo este juego a mí no me gusta que en general a Nintendo que abusen tanto del puto azul porque como tenía la paleta de colores de un parchi ah bueno y una cosa que está haciendo Minasaki es demostrar que el Metal Blade está completamente roto porque ya está muy poca energía cada vez que lo usas y eso además le pasa también en el Mega Man 3 al arma de efectivamente el arma de Shadow Man que es prácticamente el mismo arma pero en lugar de tener un spray de una sierra es el de una estrella ninja pero es el mismo efecto tiene el arma pero imagino que quitará menos supongo de daño no, no, no que va quita lo mismo o sea es un arma super chetada joder sí, aquí es ya os digo que es la clave del juego lo único putada que te puede pasar es que pierdas mucho y no te y no seas capaz de recargártelo como Dios manda porque no mates muchos enemigos pero es difícil que te pase no, pero realmente el Metal Blade es como la capa en Super Mario World o sea es una cosa tremenda porque además puedes matar a los enemigos pequeños porque tiene un gran alcance puedes disparar un montón seguidas consume poco es mucha gente se queja de que Metal Blade hace el juego demasiado fácil y por supuesto un detalle que no os habéis dado cuenta el Mega Man es comunista porque mira tira tuercas como en la tuerca que ganas de meter cizaña al gesti madre mía no se que decir llevo dos años llevo dos años pues mira estamos matando a Metrois es verdad pero si está chula la inclusión de mini jefes no recuerdo yo que hubiera mini jefes en el Mega Man 1 aparte de los cabrones que aparecían al final del nivel aquí te traen bichos así más caracteristas como el tigre ese de fuego que ya veremos que tiene un spray muy chulo un tigre que te lanza fuego el tigre es azul como el 90% del juego la gracia de este arma también porque puedes disparar en diagonal también con la tuerca disparar en 8 direcciones creo si si en 8 direcciones es tremenda aquí te vienen estos cangrejitos te puede pillar a veces porque te jode el salto y te matas en esta fase le pasa como como los juegos de la de la saga que es el Banyan NES que no importa lo que ocurra que en esta fase cuando te dan un toque vas gravitando directamente hacia el primer abismo que te encuentres en el suelo que no me imputa imán abajo y el tío es de metal y a la mínima que te líen te caes siempre hombre aquí tenemos a Babbleman como podemos observar Babbleman es un es posiblemente uno de los robots más difíciles de todo el juego porque realmente posee un desafío gigante no ya está muerto su movimiento es hipnótico y su arma increíblemente poderosa junto con los mocos una pompa la verdad es que nunca he intentado luchar contra este tío con el megabaster pero bueno pues no te ríes de su arma porque si Minase lo ha hecho bien se habrá pasado el juego el jefe final tiene vulnerabilidad perdón a las putas pompas de esta mierda o sea te lo tienes que pasar con eso o vas a sufrir mucho vamos a ir a por Crashman ahora Crashman es chungo el boss para mi gusto es de los más jodidos que tiene el juego pero tiene un patrón que si lo pillas no es difícil lo que pasa es que no es un patrón no es un patrón evidente pero te lo puedes pasar usando el plasma la música esta también mola pero la fase es un puto coñazo esta de subir todo el rato esta música esta música es la hostia tío es tan cutre y tan simpática si no muy chula muy chula como ya os digo como la mayoría de los juegos este es uno de los niveles que salió también en el Megaman 2 de Gameboy que es el que jugué yo y tenía Crashman yo me acuerdo de este nivel especialmente de jugar el Megaman 2 de Gameboy y tenía la misma música no me acuerdo ya ya te digo no le he dado caña a los Megaman 2 de Gameboy desde que los tuve en cartucho hace un montón de años vamos la misma música tienen pues una versión del tema de NES pero con los cuatro canales de la Gameboy es prácticamente el mismo yo recuerdo que era más bien con un poco remix con la melodía un pelín cambiada y tal si bueno en los juegos de Gameboy aprovecharon algunos casos para 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 rehacer la melodía pero vamos la base es la misma o sea no han cambiado no cambia no ha cambiado radicalmente claro aquí una vez más estoy utilizando el Metal Blade para romper el juego y el escenario basado claramente sobre las pantallas de Windows con las tuberías retrociéndose claro este es uno de esos sitios donde seguramente pretenden que tengas el arma de Woodman porque te resulta como escudo para matar a cualquier bicho que se te acerque pero es que con el Metal Blade como puedes disparar en cualquier dirección y gasa tampoco realmente no tienes que no tienes que pensarlo mucho claro es un dios del metal como Byron Biden está claro y está fácil parece un poco de relleno el tema parece un poco fácil no luego se complica ahora empieza en cuestión de pesadumbre ahora empiezas a subir a subir de hecho me he fijado que no te has pasado a Woodman antes o sea que vas a sufrir bastante en la subida si la subida es un coñazo terrible yo de hecho no había pensado en lo de usar a Woodman yo no he visto ningún gameplay de internet si yo en el mío si que lo usaba si usaba el escudo de hojas para quitarme de en medio a los hijos de puta que vienen ahora la verdad es que esta parte es un poco puta no me acuerdo de si tengo éxito pero como siempre el Metal Blade pues es el arma comodín y puedes cargarte los bichos ah me dio al final es que yo no sogo ni Metal Blade yo me los comía todos en cada en cada este cacho de fase me como una hostia de un huevo o dos sabes por eso me resulta un coñazo terrible y encima claro que consigues vida te rellenas un poco bueno pues lo vas haciendo pero yo es que ni eso no se me había ocurrido siempre jugaba a mi bola no sé yo es que Woodman uff mira esa vez conseguí pasar sin recibir golpe pero si con el escudo de Woodman lo haces bien fácil de John Woodman no recuerdo yo me parece que el escudo de Woodman si pulsas una dirección va hacia esa dirección imagino que si estuviera subiendo por la escalera pues iría hacia esa dirección el escudo de Woodman es la barriga el truco es es en es en activarlo lo más o sea aprovechando que estás lo más alto posible y luego quedarte quieto hasta que se carga todo lo que le todo lo que te rodea y luego ya seguir avanzando menos mal que no hay para la exscrolling en las estrellas del fondo porque eso no me habría gustado vamos a por el bicho este Crashman pero que hay que hacerlo con el Buster hazlo bien que va hombre la verdad es que nunca he probado a cargarme estos bichos con el Buster con el arma efectiva cae tan rápido que bueno algún día lo intentaré por eso decía que por ejemplo siguiendo otro orden por ejemplo yo lo que suelo hacer es empezar siempre con Woodman y después de Woodman pues me cargo a Crashman a mitad de la militar sabes sin tener el poder de Airman con el Buster es bastante sencillo cargarse a Crashman siempre y cuando te sepa el patrón que tiene que es un poco complicado porque hay que cruzar por la bomba que te lanza pero por debajo pero se puede hacer sí es cuestión de probar esto pues un poco más azul la fase porque había que usar el azul no ya lo habían usado antes este juego no es lo bastante azul sí patrocinado por azulejos porcelanosa sí y luego hay otra cosa una curiosidad que no bueno supongo que conozco mucha gente que hay una hay una banda que se llama Beat Brigade que tocan pues esos temas retro con música y tal y hay un vídeo en Youtube en el que se toca la banda sonora enterita del Mega Man 2 con dos guitarras bajo y batería mientras un tío está en el medio jugando con un proyector al Mega Man 2 haciéndose un speedrun entonces ellos ponen la música del juego hostia y el tío juega y bueno es un concierto hay gente viéndolo y tal y entonces es muy entretenido porque te ves el gameplay y a la vez te ves a los tíos tocando que tocan de puta madre y es muy chulo yo lo recomendaría a todos los que nos puedan ver que se lo he hecho un ojo porque está muy chulo Beat Brigade se llama y también lo hacen con Castlevania lo hacen con Zelda con más juegos de NES yo voy a recomendar ahí lo de eso hay otro canal por ahí que es Rush Jet One que es un tío que se dedica a hacer música o sea son reddits de los tres musicales de los juegos de NES pero pero utilizando los chips o los mappers especiales que los juegos en su época no llevaban o sea por ejemplo en el caso de Mega Man 3 se hizo una versión totalmente nueva de la música del juego utilizando el VRC6 que utiliza el Castlevania 3 y pone toda la música rehecha de fondo utilizándose ese mapper y una partida completa al juego y es brutal o sea es un reddit buenísimo de todos los temas del Mega Man 3 usando el VRC6 y le quedo de putísima madre ¿hay algún parche para ponerlo o alguna cosa así? no no que va o sea él se hizo los temas usando Famitracker que es el tracker más conocido para para hacer música con NES y bueno pues se cogió y se hizo los temas de nuevo desde cero y en lugar de utilizar los chips o sea lo que sería el sonido básico que utiliza el Mega Man 3 en su versión original pues dando el soporte para el VRC6 bien bien te habías manqueado de lo lindo te has caído sí he metido la pata este es un nivel chulo porque dependiendo de cómo utilices los ítems puedes ir por un montón de caminos distintos sí y yo aproveché el ítem número 2 y las Crash Bombs para conseguir para ir por la mejor ruta donde no tuve que enfrentarme a ningún enemigo nada te pasaste media fase pues eso con el atajo aquí de la puta madre vamos a comprobar que Metal Blade no es un arma que esté rota en lo más mínimo vamos o sea no tiene nada 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 5 segundos y fuera es que ni siquiera llegué a mostrar lo que hace porque este tío este tío para el tiempo pero bueno no pero anda muy bien el tío se desfila a lo largo de la fase de puta madre para el tiempo luego si queréis en la segunda parte porque esto está terminando ya si queréis hablamos de de la originalidad de los poderes de los Robot Master en el resto de juegos de la saga y y ya veréis que el Time Stopper de Flashman es reutilizado por lo menos dos o tres veces más el resto de juegos que quedan por por comentar la saga clásica si hasta luego chavales adiós culo chavales 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 Gracias por ver el video.